Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt arroba gmail punto com. Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. Y se hizo la luz porque ha vuelto nuevamente este programa llamado Anécdotas. Vamos, la puta que lo parió. Hemos vuelto. El domingo pasado no estuvimos porque Cristian no quiere trabajar. Alérgico a la pala condomín. Tiraron esos goles y la gente abajo, tipo, oye, Cristian, la colcha de tu madre. No, gente, no llegamos a grabar, pero no pasa nada. La gente en la dirección de Cris. Lo sola, tres, cuatro. Cuando lo vean le dicen, agárrala para la Cristian. Bueno. Buen pelucardi. Juan Pitis. Juan Pitis, el peluca juega con Carbonetti, ¿no? Parece un sueño de jugar un mundial y ser campeón. Cristi, pescador, Conrado, vamos a arrancar. ¿Algo para saber, Cristi? Sí, claro que sí, siempre. ¿Hay alguien fanático de las novelas árabes acá? Árabes. Yo de la turca. ¿De las turcas? Sí. Atención, la gente fanática de las novelas turcas. Vamos a darle. Hola, chicos. Por motivos que ya entenderán, prefiero que sea anónima. Les cuento que tengo 30 años, soy de Córdoba y vivo en una isla del Caribe hace unos cuantos años. Qué lindo vivir en el Caribe. ¿Quién pudiera? Quiero contarles, primero que soy una persona sencilla, laburante, no como Cristian, clase media, tranqui, cero lujos. Esta anécdota sucedió en el año 2018. Resulta que una amiga de mi mamá, Romina, lo puso entre paréntesis, es una reconocida diseñadora de interiores que vivía quejándose de un cliente suyo, el árabe, lo llamaban. Ella estaba diseñando dos restaurantes a todo culo para él, uno de ellos ya estaba en funcionamiento y el otro aún estaba en construcción. Yo escuchaba a veces las conversaciones entre Romina y mi vieja acerca del árabe, que era muy rompehuegos con el laburo caprichoso que la llamaba todo el tiempo, etc. Y escuchando eso, me formé una imagen mental de un viejo gordo que hablaba en árabe y se la pasaba fumando. Un día fuimos todas a almorzar, estaba re bueno, ¿no? Yo no estuve ahí, pero... Un día fuimos todas a almorzar al restaurante que ya estaba funcionando y el árabe se acercó a la mesa a saludar. Ahí me doy cuenta que físicamente estaba muy lejos de la imagen mental que me había hecho. Era un tipo de unos 37 años. Alto, bastante lindo, muy sencillo, pero buenmoso. ¿Buenmoso? ¿Puede ir a un restaurante? Enseguida nos pusimos a hablar. Él en un inglés muy malo, yo en uno mucho peor, pero aún así nos entendimos. Me mandó a la mesa un vinazo de regalo y seguimos mirándonos durante todo el almuerzo. Antes de irme, el tipo me da una tarjeta personal y me dice, write me. Con acento árabe. Para la gente que no sabe inglés, write me, ¿qué quiere decir Juan Piti? Llamame cuando quieras. ¡Ahí va! Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Un par de palabras más, pero es por ahí. Una tía ya. La verdad es que me cagé de risa de la situación y no le di mucha importancia. Además, me tomé todo el vino porque era la única que tomaba alcohol y era muy caro como para dejarlo. Pasaron un par de días. La idea de salir con un árabe adinerado no estaba en mis planes. Soy una persona súper sencilla. Pero una mañana me levanté temprano y le escribí. Total, ¿qué podía pasar? Nada. Vamos a ver. Al toque me llama y me dice que me invita a desayunar. Pensé que estaba bueno el plan como para conocerse un toque. Fuimos a desayunar y a pesar de que nos costaba mucho la comunicación, la pasamos genial. Me contó que es musulmán, nacido en Palestina, pero que en la actualidad vivía un poco en esta isla. Otro poco en Dubái y otro poco en Italia. ¡A la mierda! ¿Está que tal? Me hizo mucho ruido que sea musulmán y que sea tan adinerado. Pero bueno, decidí no discriminarlo por eso. ¿Que el musulmán en teoría no tiene plata? No, y se ve que ella tenía un prejuicio. Pero los musulmán es de la gente de Guadalajita. Tienen petróleo. Igual si nacieron palestinos. Si nacieron palestinas, sí. Pero musulmán es la religión, digo. Claro. Pero ahí, digo, es como decir católico. ¿Qué religión se dice que es pobre o con plata? No entiendo eso. Ay, debía ser algo. Los judíos tienen plata. Ya sé, pero los cristianos también. Los safaradíes, ¿no? Es una raza, lo entiendo, pero una religión... Sí, es rara. Sí, por ahí la piel está medio confundida. Se ha entendido, está bien, sí. Durante las siguientes dos semanas volvimos a desayunar algunas veces más. Cada vez la pasamos mejor, con mucho respeto y distancia, que se iba cortando en cada salida. Muy bien, la verdad. Hasta que un día me invita a dormir a su casa, textual, me pareció linda la propuesta y acepté. A lo que él contesta, trae tu pijama. Bring your pijama. Trae tu pijama. ¿Qué está cantando, Juancito? Trae tus pijamas que yo... No duermo bien de noche. ¿Habrá hecho eso? No duermo bien de noche. ¿Cuál es eso? Abazónico. Trae tus pijamas. Ah, mira. Bueno, llega esa noche. Me he visto con un vestido medio veraniego, nada escotado ni nada atrevido. Me paso a buscar en camioneta gigante y me dice que tenía que pasar por el restaurante un minuto porque había quilombo con los empleados. Fuimos y él se puso a trabajar a full y yo quedé en un rincón con el primera dama comiendo de todo y viendo el show de Odaliscas moviendo el vientre. Nos terminamos quedando hasta el cierre total del negocio. Cuando nos íbamos, el árabe me dice que el chef era su amigo personal, se estaba separando y que estaba parando en su casa. Así que no me preocupara que ese amigo no iba a molestar. Como yo sabía que eso era verdad, no me preocupé. Nos fuimos los tres en la camioneta, ellos dos hablando, los gritos en árabe. Pensarán que estoy loca como para quedarme ahí, pero la verdad que me parecía todo muy bizarro y divertido y no estaba incómoda sabiendo que mi vieja y sus amigas sabían que estaba con él y lo conocían. Llevamos a la casa, ellos se descalzan y yo hago lo mismo. Enseguida me mira y me dice, ¿y tu pijama? Pensé que era un chiste, guiño, guiño, le digo. Él se pone serio, medio preocupado y me dice, ven que te presto uno. No, gracias, estoy bien. Insisto, te presto uno. Accedí. Era un pijama party. Me da un jogging tipo calza negro de acetato, como los de la escuela, y una camiseta manga larga negra también. Me la pongo y me viene el espejo y gracias a todas las novelas turcas que tengo encima, entendí todo. Como el amigo estaba en la casa, yo no podía mostrar ni los hombros ni las piernas. Ahí está. Lo imaginaba de seda yo, no sé por qué. La noche siguió bien rara. Él me prepara una juca gigante. ¿Qué es una juca? ¿Algo para comer? ¿Una pipa de la que se fuman en grupo? Una fotito. Ah, una silla. Y se ponen los dos a ver una novela árabe, sin subtítulos. Todo me seguía pareciendo gracioso y bizarro. Ya ahí había varias banderas rojas enormes y yo seguía en el pedo mental de la pluralidad de culturas e idiomas. Como a las 2 de la mañana nos fuimos al cuarto, nos empezamos a chapar y cuando ya estábamos a punto caramelo, yo lo paro. Y le digo que se ponga un forro. Le dice, de puta, condom, please. El tipo sigue como si nada, lo vuelve a operar y sigue haciéndose el boludo. No se quiera poner el forro, el árabe. Bueno, me lo saco encima y le digo, ¿cuál es el problema? Si no tienes, yo traje uno. El árabe se le transforma la cara y me dice, I'm not going to sleep with a slut with condoms in her bag. No voy a dormir con una puta que traiga forros en la cartera. ¡Ey, negro, pará! Papá, ¿qué pasó? Tranquilo. Venía joya este, papá. ¿Cómo estaba bien? Venía joya. Venía re tranquilo. La había dado un... Es una trola. ¿Qué pasó? Oh, otra bandera roja. Que de gran que me fui, pero no, era muy tarde. Estaba lejos de mi casa y estaba muy cansada. Además, no me sentía en peligro. Me sentí que era un pelotudo, así que solo dormimos. Al otro día me llevó a casa antes del mediodía. Supuse que no hablaríamos nunca más. Pues no. Me escribió al toque a la una del mediodía invitándome a salir esa misma noche. Le dije que no, que ni en pedo, que me había faltado el respeto y que si quería una musulmana que vaya a buscarla a otro lugar. Ahí está, Tomás. Y pará, quedó ahí. O sea, le dijo lo del voy a dormir con una puta, que no voy a coger una puta y fueron a dormir. Claro. Sí, sí, él estaba como no te calentés. Era una boludez. Ya le dijiste puta en la cara. Sí, sí, ella estaba. Está bien en rechazarlo. Vamos a ver qué pasa. Me pide disculpas y me pide que seamos amigos y que me escribiría pronto. Pasó el tiempo y no volvió a aparecer. Yo feliz. A la semana me junto con Romina y me entero que no volvió a aparecer. Me cuenta que aquel día, luego de dejarlo en mi casa, el árabe se fue al negocio. A eso de las 14 horas entraron al restaurante agentes de la división de la policía, el FBI, tipo FBI, que tiene otro nombre pero que investigan fraudes internacionales y le hacen un allanamiento. Ah, me decían que no lloranle forros. El FBI con un montón de forros. Cayó ahí la Interpol. Mientras tanto, alguien le avisaba al amigo chef que aún estaba en la casa del árabe y este decide chorearle algunas joyas, dinero, ropa y se toma el palo Dubái. ¿El amigo? Sí, sí. El amigo. El chef. La policía se lleva preso al árabe, clausuran el local y se van a la casa a hacer otro allanamiento apenas dos o tres horas después de que yo me fui de ahí. Mirá. El árabe pasa seis meses en el Palacio de Justicia y luego otros varios meses en una cárcel grosa. Romina me cuenta que ella era casi la única persona que le quedó de confianza y lo que había sucedido es que en realidad el tipo casi no tenía plata, hacían movidas similares a la del estafador de Tinder. Ah, mirá. No. Que ponía negocios y buscaba inversiones y que su mayor negocio estaba en la venta de autos de lujo en Italia y en Dubái. Vendía diez y entregaba nueve. Con esa plata volvía a hacer la movida. Guau, mirá. Con tan mal orto que en la última movida del décimo cliente el estafado era un tipo de Dubái que era allegado al príncipe de Qatar. Tomá, boludo. El estafado muy caliente mueve sus contactos polentas y pide que se pudra en la cárcel que no le interesaba recuperar el dinero. Y así fue. Al árabe los negocios se le fueron a pique y quedó encerrado pero no por mucho. Él era muy inteligente así que negoció con el estafado quien lo sacó de la cárcel y en la actualidad son socios. Boludo. Esa movida, boludo. ¿Cómo volvió a caer? Hay de nuevo. Y ya abrieron dos restaurantes más. En fin, quizás para gente adinerada una anécdota así no es nada raro pero para mí que estoy lejísimos de ese mundo todo eso fue un flash. Siempre pienso en qué hubiese pasado si hacían el allanamiento en la casa primero y yo estaba ahí. Extranjera e irregular en mi estatus migratorio. Claro. Seguro que luego de que me dio un ataque de pánico inventaría que era una trabajadora sexual y que no lo conocía. Ya tenía la excusa. No sé, seguro que unos días adentro... Sí, literal. Hay mazalot. Hay mazalot. Lo que le había dicho al chabón. No sé, seguro que unos días adentro me comía. Les mando un saludo enorme, los escucho hace años desde la época de la anécdota de los Mughul. La primera. Y un detallito es que allá casi no tomo mates pero cuando los veo me dan altas ganas y los veo siempre con el mateico. Vamos. Mateico, ahora ve. Abrazos. Bueno, muy bueno. La verdad estoy pensando que hubiese pasado si cogían con forro. Digo, sin forro. Imagínate, la dejaban embarazada. Y tenía... ¿Y piquita le podía pedir después? Le podía pedir piquita después. Eso sí. Sí, no la viste. El peor consejo era... No entendí lo del estafador de Tinder. Ah, es una serie que se llama El estafador de Tinder que era un chabón que tenía un perfil trucho. No, en verdad era él pero se mostraba como que era un multimillonario que tenía empresas. Y... Ok. Y iba estafando minas. Era como que... Bueno, salía con una mina la iba a buscar con un yaguar alquilado y le decía bueno, yo soy no sé qué no sé, hijo del rey de no sé qué de verga no sé, le metí un chamuyo así y le decía che, me depositás 20 mil dólares que tengo que tengo que hacer un maneje yo después te doy y las minas todas tipo sí, obvio tranca, total es millonario después me da la guita y se iba y con eso se iba con esa guita invertía en la próxima mina ¿entendés? y tipo alquilaba un yate y dice che, veníte a mi yate mirá claro, si veníte a tu yate ya decís este chadón tiene guita obvio por eso y le sacaba guita esa y después se iba y iba todo así igual yo sospecho de un multimillonario que me pide la guita es tipo hola, soy Brad Pitt no pero el tema el tema que ya ya las tenía psicológicamente agarradas claro como el chigoló de acá claro el chigoló no sé bien la historia del chigoló también estafado sí estafado a minas así sí mirá no sé de qué manera pero estafado pero no era más bien de señoras más grandes tipo sí pero también creo que le sacaba guita Puerto Madero vos, yo All the Night All the Night All the Night ¿cuándo fue eso? después fue DJ una vez fui a una joda y estaba tocando el chigoló es que esos chabones hacen cualquier cosa en otra historia en otra historia estaba tocando era DJ ahí estaba era él y hacen es que esos chabones cualquier cosa es como lo que venga y oye debe tener Instagram o no debe hacer algo de cosas sí creo que labura DJ mirá lo voy a hacer un poco de un blog salía en la en las redes digo en los programas de Chimento se volvió como medio farandulero en un momento y después sí, sí ahí fue cuando se hizo ¿qué fue? ¿2005 esto? ¿2006? ¿tanto? no me parece más acá ¿2017? ¿2016? ¿2015? sí por ahí sí algo que pasó muy fue gracioso pero que se hizo amigo del otro y ahora son socios eso te iba a decir es que el estafado vio la movida y dijo chica pa' que aguita tipo la como la de DiCaprio claro claro pero yo no entiendo en qué contexto la peli de Atrapa a Ven Si Puedes Titanic no sé la isla sí, sí Atrapa a Ven Si Puedes no vimos ningún contexto claro claro sí en qué momento el chabón Atrapa a Ven Si Puedes que lo contrata que la CIA lo contrata para falsificar exacto va para darse cuenta cuáles son falsificados claro como que el chabón lo mandaron preso de por vida y dijo tengo una llamada quiero usar mi llamada y llama al estafado y la metí ahí ché sacame de acá y nos llenamos de guita los dos no en realidad el estafado dijo ché lo saco a la cárcel lo fue a buscar para mí el estafado lo fue a buscar no, si dijo no me importa guita que se pudra en la cárcel sí, pero después se avivó y lo fue a buscar pero capaz dijo ché acá hay guita voy y lo ayudo se avivó porque el otro le habrá dicho claro eso digo yo no creo que el otro le haya dicho pero el otro que lo va a llamar ¿de dónde sacó el número? no, es imposible de alguna manera lo endulzó ¿no? sí, una lástima que no está la historia esa porque estaba interesante bueno, si está viendo ahí Príncipe de Qatar también es gracioso lo de la mina cuando el chabón le dice no voy a dormir con una puta que tiene forros en su cartera y si le hubiesen allanado la mina le hubiese dicho soy una puta mira tengo un forro en la cartera claro aparte todos los policías como sí, sí es la definición de puta esta es la prueba suficiente qué gracioso que es como lo más digo en nuestra cultura que es lo más común no, común y sano sí que una mina lleve forros en la cartera claro y este chabón directo es una prostituta es un bien que no se dio al otro día que le dijo igual estoy pensando cuando yo era chico no sé si era tan común como que no recuerdo que mina haya sacado yo tengo cuando yo era chico ¿cuánto? 14 si iba a la casa de alguien tenían su fue cambiando así como sí estoy pensando si capaz si en los 90 una mina con forro capaz decía esta seguramente ¿no? sí no sé no fui activo sexualmente en los 90 no, yo tampoco bueno, a la gente que fue adolescente en los 90 comenta abajo si era común en los 90 porque creo que fue evolucionando total sí, sí, evolucionando pero sí usen forro comenten si tienen un forro en la cartera abajo exacto va a eso las mujeres que siguen anécdotas comenten abajo cuál es su opinión sobre eso como que ustedes llevan el forro y les da cosa quedar como esta chica o es tipo porque en verdad es normal y es lo más sano pero a ustedes le da pudor decir yo traje forro no sé es un buen debate yo tengo un camaleón ¿de qué año? ¿un camaleón en la cartera? ¿el camaleón sigue existiendo la marca de camaleón? no sé no, creo que no no, no pero vos decís por el tema ¿no? no, no había una marca de camaleón había unos que en los telos estaban pegados en el cenicero uno para usar si me hizo un camaleón en la cartera ¿de dónde es? no, tengo un cuete en el pantalón hay nada que ver si no esa es la otra esas mil horas un camaleón en la cartera pero bueno usen preservativo gente cuídense y bueno nada vamos a terminar acá te mandamos un saludo querida saludos a a la comunidad musulmana y bueno vamos a terminar acá gracias Juan Piti por estar acá con nosotros por ojalá uses tu camaleón algún día gracias de telongos Cristian está usado y lavado está en el tender cocido con la aguja tu gorrito parece como un preservativo de arriba ¿no? ¿por qué? no sé preservativo de vaca preservativo de vaca una vaca una vaquita ¿está de vuelta o está...? es ambidiestro está gastaditis ¿cómo se dice? gracias gracias Cristian por elegir la anécdota y editarla gracias Conllado por filmarnos e iluminarnos estoy pasando un chivito ahí va el chivito meeeh meeeh el próximo domingo 2 de junio domingo 2 de junio domingo 2 de junio el domingo que viene el domingo que viene del año 2024 excelente hay gente que va a ver esto cuando estemos muertos total total Juan Piti capaz que está subido en algún lado que triste ¿no? domingo 2 de junio puta madre domingo 2 de junio 2024 ¿qué pasa? estrenó un show nuevo de stand-up show nuevo de stand-up volvió a la comedia volvió a la comedia el señor Juan Pablo Carbonetti Juan Pito por ahora no tiene nombre se llama Carbonetti ahí va carbón eh Carbonetti así que 21 horas en el taburete en el taburete club de comedia ayúdenme a llenarlo quiero una vez hacer un show con gente a ver qué pasa a bancar a Juan Pito gracias Nico por leer la anécdota gracias a ustedes y gracias Lanei no va no, ahora está Manuza a Manuza gracias a Manuza por editar el hermoso sonido que labura con Lanei que Lanei está de vacaciones nadie labura acá nadie labura acá están todos como Cristian alérgico de pala con Domí nos vemos en un mes exacto en Picadil me acordé de un chiste popular ah pensé que no había más anécdotas Cristian ¿qué te está pasando? no, no ¿qué pasó? ¿te acordaste de qué? de un chiste popular ¿popular? sí a ver seguimos con la claro venimos el chistazo me hizo reír mucho el pianito de Tinelli te voy a poner acá ese a ver Gastón el hijo le pregunta al papá bien papá ¿por qué te casaste con mamá? él dice por vos hijo de puta no 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 Gracias por ver el video.